Hola, yo soy Miguel Ormeño, director creativo general y encargado de la agencia holístico y estoy acá para contarles un poco sobre nuestra última campaña para la prevención del cáncer de próstata. ¿Qué es el cáncer de próstata? ¿Qué es la mayor incidencia en los hombres en el país? Es decir, es un tema serio. Por ahí empezamos a llegar al concepto. Entonces, además que descubrimos también que no discrimina el cáncer de próstata a ningún estrato socioeconómico, por lo tanto, tenemos que hablar con un lenguaje muy masivo. Cuando nosotros descubrimos que teníamos dos cosas, que necesitábamos usar un lenguaje absolutamente masivo, es siempre buscar lo más sencillo, lo más simple, lo más directo. Y si queremos derribar una barrera cultural, nos fuimos por el camino del humor. ¿Por qué? Porque el humor es una verdad que entra mucho más fácil, que es mucho más digerible y nos hace, digamos, el lenguaje más sencillo, que era lo que necesitábamos. Entonces, nosotros en el Perú, además, manejamos mucho el humor, todas las situaciones las tomamos con broma. Y para eso, como recurso creativo, buscamos a los líderes del humor en el Perú, que son los cómicos ya conocidos. Estuvo Melcochita, Malorro Rojas, Chico Álvarez. Entonces, ya teníamos, digamos, una forma de lenguaje. Ahora había que trabajar el contenido. La campaña actualmente, lo que tiene es presencia, hoy, tiene presencia más que nada en digital. Y la respuesta ha sido increíble, porque uno se da cuenta, digital tiene muchas formas de medir la eficiencia, la efectividad y básicamente se mide por interacciones. Las interacciones más importantes en un medio digital es el compartir. ¿Por qué? Porque compartir es lo mismo que promover por uno mismo o aconsejar o recomendar. ¿Verdad? Entonces, hasta hoy, ¿no? Que tiene un poco, recién poco al aire la campaña, es la interacción que está mandando, digamos, los números en digital. Y pronto entrará a los medios masivos para que tenga mayor difusión, mayor alcance. Bueno, inicialmente, esta campaña se han grabado tres videos. Que talía la estructura, la pueden ver, ahora les vamos a dar la URL de la campaña. La estructura es un video donde el cómico cuenta un chiste, pero inmediatamente vamos al otro lado del chiste, que no da risa, que es realmente la conciencia de hacerse un análisis de próstata. Entonces, los tres cómicos iniciales fueron Mecochita, Manolo Rojas y este chico Álvarez. Y además se han sumado dos más, que ya están en la página web. Y viendo cómo la disponibilidad de ellos, vamos a hacer seguramente alguna otra acción, presencia, que funcionen más como líderes, digamos, de esta campaña, que solamente como un recurso creativo dentro de los comerciales que se han filmado. Nosotros trabajamos en, digamos, con la Liga contra el Cáncer en forma, digamos, pro-bono, de una forma gratuita. Y siempre hay que reconocer que esto no lo logra la agencia sola, la logra el tiempo que pone el cliente. Tenemos que contar también con el talento y los recursos de una productora. Intervienen los actores, los mismos cómicos. Todo es una producción que se hace 100% ad honorem. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros creemos en el poder de la comunicación. Y siempre decimos, si se puede ayudar haciendo lo que uno sabe hacer, eso se llama satisfacción. Y es verdad que no comemos satisfacción, pero de alguna forma es un alimento que a nosotros nos sirve y porque las repercusiones son muy grandes y los resultados son inmediatos. Lo que hace una campaña publicitaria efectiva y exitosa es básicamente, tenemos que juntar algunos factores. Tenemos que tener un objetivo muy claro, porque solo vamos a medir el éxito si es que llegamos al objetivo o nos acercamos al objetivo, ¿verdad? Luego, la estrategia tiene que realmente apuntar a que se cumpla. Es decir, todas las acciones y ser absolutamente consistente en todos los mensajes. A veces se usan muchos medios, ¿no? Digamos, televisión, prensa digital, tienen que ser consistentes. Y un factor importante es que las piezas creativas tienen que estar cargadas de un elemento memorable. Entonces, la fórmula del éxito en realidad no existe, pero si queremos acercarnos y minimizar, digamos, el no éxito, o sea, maximizar el éxito de alguna forma, es utilizar esas tres cosas, pero tenerlas muy claras, ¿no? Me piden algunas recomendaciones para los creativos, ¿no? Y hay un montón, hay un montón, pero básicamente el creativo lo que necesita es ser actual, estar absolutamente al día de todo lo que sucede y todo lo que pasa en términos de realidad nacional, internacional, tendencias, tecnología, porque eso es lo que realmente va a hacer la diferencia después. El talento existe, pero se cultiva, y uno no va a encontrar una buena idea en cinco minutos. Uno va a encontrar una buena idea cuando existe realmente una buena dosis de transpiración y varios litros de café, y de alguna forma, yo siempre lo digo, en los equipos creativos que me tocó formar hasta en cuatro países, solo encontré una constante, que mucho más valioso que el talento son las ganas, y con las ganas se puede lograr absolutamente todo, con talento solo no. Nosotros, bueno, somos Holístico, una agencia integral de comunicación con bastante experiencia internacional, hemos estado, nació en Estados Unidos, ahora tiene cuatro años y pico en el Perú, nos ha tocado hacer lanzamientos de importantes marcas acá en el Perú con éxito probado, y por eso es que nos gusta apoyar a este tipo de campañas, porque sabemos que van a funcionar, que van a tener un impacto y van a ayudar, digamos, a los propósitos, y es por eso que estamos dispuestos a ayudar a todas las marcas a que cumplan sus metas.